Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó Ale, aleluya, Señor poderoso Ale, aleluya, Yeshua es Rey Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó Ale, aleluya, Señor poderoso Ale, aleluya, Yeshua es Rey Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó Tóquense on la trompeta, suénala en los montes Tóquense on la trompeta, porque el día del Señor llegó